Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. El día de hoy trataremos de sacar la skin del emperador en Free Fire. Pero eso no es todo. Después de que saquemos la skin del emperador, voy a jugar un 1v1 para ver si realmente esa skin es insana o no lo es. ¡513! Por favor, después de que yo saque esa skin, ustedes me deben de desear mucha suerte porque voy a jugarme ese 1v1 y lo tengo que ganar. Es más, vayan poniendo en los comentarios el ID de ustedes y su región porque voy a estar sorteando diamantes en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y que lo compartan con todos sus amigos insanos. Denle like y comenten su ID. Vamos, 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 ahora sí se viene lo bueno. ¡3700 diamantes! ¿Serán suficientes para sacarme al emperador, sí o no? Yo que no creo. Vamos a empezar con 2 giros de 1, 2 giros individuales y 2 giros de 5. 2 y 2. Creo que esa es una buena estrategia. Antes mi estrategia era 1 y 3, pero tuve suerte con la 2 y 2. ¡Ey! Empieza a echarme, empieza a echarme. ¡Eso! ¡Eso! ¡Juego! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esas quiero! ¿Quiero cuántas necesitamos? Necesito 4. Aquí se viene. ¡Aso mecha! Yo creo que no me va a alcanzar. ¡Yo creo que no me va a alcanzar! A ver, tengo que cambiar de estrategia. Voy a cambiar de estrategia. ¿Ok? 1 individual. ¿Ok? Y 3 de 5. Ojito, mochila. ¿Otra vez otro pantalón? No, no, no me va a salir. No me va a salir. Necesito llevarme esto adquirido. Aquí aparece adquirido. Entonces ya casi, casi. Entonces vamos a empezar a girar aquí creo que de 5. 5 giros. Ahí está. Ahí está el segundo de 4. Sí, sí lo sacamos. Vamos bien. ¿Vamos bien? Ya tenemos el toilet aquí. Esta es la que si yo mato a alguien, si yo elimino a alguien, se le aparece esto, ¿verdad? Esto es súper insano y respetuoso, quiere decir. Que te pongan esto cuando alguien te elimina no es bueno. O sí. Vamos a acabar con esta mochila. Tiene que caer otro, tiene que caer otro. Uno de 19. No, otra vez no me vais a dar el mismo, ¿eh? Ese ya me lo has dado como 4 veces. No, el pelo. Ah, bueno, el pelo no lo tenemos y pelo blanquito está bonito, ¿eh? Pelo blanquito está bonito. Sí, sí, claro que sí. Vamos a ver la mochila. Entonces nos vamos a llevar al... Ah, no me lo había dado este. 5 giros. Vamos por el tercero. Vamos por el tercero. Zapato ya los tenemos. Nada, nada. Seguimos con los giros. Vamos, vamos. Ahí se viene. Nada. Otra vez los zapatos. No, 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 no. Esto va para largo, ¿eh? Vean, aquí está el que necesito. Paso mecha, le queda grande el gorro. No voy a ir a otro más de 5. Uno individual. Le voy a dar dos individuales. Dos individuales. Dos individuales y tres de 5. Ahí está. Ahí está. El tercero llegó. Llegó el tercero. Esta, ¿qué viene siendo? Esta es una de ese... ¡Oh, esta es la de ese rigol! La puro rojo. Vean a mago. Ahora sí voy a dar todo rojito con esta arma. ¿Y esa cuál es la skin que me van a dar? ¿Me van a dar el joven o el viejito? No entiendo. Cinco giros. Aquí viene. Nada. Seguimos limpiando la mochila. Uy, ya estamos bien cerca. Ya estamos súper cerca. Ahora sí. Uno de 19. Otra vez el gorro loco. Este está súper grande, ese gorro, ¿eh? Ya se viene, ya se viene. Ponganlo en los comentarios. Ya se viene, Dani. Vamos, vamos, juego. ¡Aso, mecha! No, ¿será que me voy a acabar todos mis diamantes? Muchachos, el juego se buggeó. No me lo quiere dar. Pórtate, pórtate bien. Pórtate humilde. Vamos, que me quiero llevar al emperador, ¿eh? Me quiero llevar al emperador al barro royal por pase. 1.600 diamantes me quedan solamente. Dos giros. Dos giros de 19 y tres de 79. Y aquí, aquí, aquí. Échame algo bueno, por favor. Tengo un presentimiento que se viene ya. Ya los he adquirido todos. Todos prácticamente, solamente me falta un token más. Ahí se viene. En el de 5 se viene. En este se viene. Tengo un presentimiento. Un giro de 19. Ahí está, pero no quiere. Ya me voy con puro giro de 5. Hasta que salga. Otro giro de 5. Otro giro de 5. Otro giro de 5. GG en los comentarios. Paso finalmente. Sabíamos que tenía que salir de esa manera. Puro de 5. Conjunto el nuevo traje del emperador. Abre para recibir todos los objetos del paquete. Abrir. Entonces, ¿recibí el viejito o el joven? ¿Qué es lo que recibí? Ni yo sé. Me quedan 579 diamantes. Lo suficientes para hacer un barro royal por pase y el ganador se lleve el pase. Obviamente un barro royal por pase o el ganador se tiene que llevar el pase. Lo vamos a jugar ese pvp en un mapa insano. Recuerden que si quieren pvp por pase, hay dos maneras. O entran al azar cuando yo digo el que entre a ese le juego el pvp. O en Twitch ustedes pueden ir y estar viendo el directo y acumular puntos y ustedes pedir el pvp por pase. Como lo hizo aquí mi amigo el Smoke. Pero se ve fachero, se ve insano. ¿Qué me llevaré? ¿Pura Desert Eagle o qué? Si no me equivoco, ese insano pega con pura Desert Eagle. Vamos, 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 vamos muchachos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ujú, ujú. Espérense que anda muy acelerado este. Le tengo que quitar todo el estrés. Le tengo que quitar todo el estrés que trae. Espérense, espérense tantito. 513. Puro rojo. No se vayan a quedar ciegos. Cuando vean que yo voy a hacer un tiro, tienen que cerrar los ojos porque esto es como el eclipse. Si ustedes ven puro rojo, se van hasta a quedar ciegos. Tartan de hacer así los ojos cuando voy a dar un tiro porque aquí van a ver puro rojito. Cuidado muchachos, no acabas de ver que pego puro rojo. Cuidado muchachos, no te descuides que te ando blanqueando. Te lo estoy diciendo. Tienes que motivarte. El pase lo puedes perder. Vamos, vamos. Échale ganas, échale ganas. Echando muy insano. Ando muy insano. No, no sé. Soy una cosa con unos tiros de... Pero bárbaros. Somecha, ¿eh? ¿Con qué arma trae? ¿La MP? ¿MP 40? ¿Debería de cambiar de arma? ¿Debería de ponerme la Desert Eagle para que vean puro rojo? Somecha, ¿cómo la hace para pegar esos tiros, eh? Anda, pro, anda, pro. La Desert Eagle le estoy diciendo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Se anda poniendo al tiro ya, eh. No sé si ponerme mis lentes del Superman o qué. O ya lo elimino. ¿Ya acabo con él o qué? Él sabe que tiene que estar al tiro porque en un descuido le pego un rojito y adiós. No, trae un miedo tremendo, eh. Tremendo. Vean cómo lo tengo encerradito. Lo tengo encerradito aquí. No sabe ni qué hacer. Véanlo, 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 véanlo. Un solo rojito, sí. Pero es que no sale, no sale. No quiere jugarla. Eso, así. Demuestra, demuestra. ¿Qué te has hecho? Vamos, vamos, vamos. Ah, ya. Se acabó. ¿Viste qué rápido es jugar contra mí? Jugar contra mí es rapidísimo. Aquí no hay nada en cuevasiones, muchachos. El desenlace es el mismo. Yo siempre voy a ganar. Pues como pudieron ver, la skin la verdad está muy bonita. O sea, yo estaba muy confundido si es que era un joven, un viejito. Pero resulta que el joven se convierte en viejo y el viejo se convierte en joven. O sea, que es una sola skin en dos prácticamente. Muy, muy buena y muy insana. Ese dos contra dos estuvo bueno, aunque estuvo un poco escondido. Pero al final lo terminé ganando. Ustedes ya saben, yo soy el rey de la Franco. Y con Franco creo que ya nadie en el mundo me puede ganar. Vayan poniendo en los comentarios si ustedes quieren un PP. Y si quieren apostar diamantes o el pase. Recuerden, si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban ahora mismo. Que compartan el video y que dejen su hermosísimo like. De mi parte, eso fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!